Saludos queridos y amables suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal La Neta TV. Se cumple maldición tras la muerte de Loco Valdés y mamá de Itati Cantoral y ahora fallece otro actor. Un viernes trágico, en pleno aniversario luctoso del cantante mexicano Juan Gabriel, quien murió el 28 de agosto del 2016, se cumple maldición y muere el tercer integrante del espectáculo, el actor Gerardo Mayor. Después de que se informara sobre la muerte del actor Manuel Loco Valdés e Itati Suchi de Cantoral, mamá de la actriz Itati Cantoral, se dio a conocer el sensible fallecimiento del actor Gerardo Mayor, quien participó en películas como Next Life, Cita con la muerte, Noche de Buitres, Viva San Isidro, El Contrabajo y Solicito Marido para Engañar. Fue en la cuenta de Instagram de la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, que se informó sobre la muerte del actor Gerardo Mayor, cumpliéndose así la maldición del mundo del espectáculo, que dice que después del fallecimiento de un famoso, le siguen dos más. Con profundo pesar, el consejo directivo y el comité de vigilancia a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunica el sensible fallecimiento del intérprete Gerardo Mayor. Se puede leer en la red social de Andy México. Fue un actor conocido por Noche de Buitres, Cita con la muerte y Night Life. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias. De inmediato, seguidores reaccionaron a esta noticia, entre ellos las actrices Raquel Garza y Verónica Jaspedo. Hemos llegado al final. Gracias por compartir ese video en tus redes sociales. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros, así que déjanos saber qué es lo que piensas de esta noticia en la caja de comentarios. Gracias, hasta la próxima.